¿Cuáles son las expectativas para este segundo semestre del torneo? Buenas tardes. Siempre uno cuando inicia o reinicia algo es con las mejores expectativas. Más allá de la realidad y de que uno no puede evadirse de eso, siempre trata de que esas expectativas superen a la propia realidad. Hay una ansiedad de los hinchas, calculo que de usted también, por el tema de los refuerzos. ¿Pudo hablar algo con la dirigencia hoy? Es constante el diálogo con la dirigencia, el mercado está muy difícil. Sería bueno que los refuerzos estén en tiempo, en forma, se encuadren dentro de la lógica económica, se encuadren dentro de las necesidades futbolísticas y también dentro de las características que se necesitan. No es fácil que todo eso se dé en los tiempos que uno, como orientador del equipo, pretendería. Las cifras que se manejan son siderales y nosotros necesitamos traer puntualmente jugadores cuyas características cumplan con las propias necesidades de puestos y de jerarquía. ¿Los puestos van a ser mediocampo y delantero, como se viene nombrando? Se apunta hacia eso, se apunta hacia eso. O sea, nuestra necesidad posicional implicaría que estén dentro de las opciones que usted plantea. Pero también tiene que ver con la característica o la propia versatilidad que pueden tener esos jugadores, no ser un jugador solamente de una posición. Veremos que eso lo podemos lograr. En caso de que no lleguen los dos jugadores que quiere, ¿se arreglaría con los que están o buscaría algún refuerzo igualmente? No, no. La idea es plasmar esas dos posibilidades. Bueno, pues, vuelvo a repetir, uno como técnico puede pedir con nombre propio, de hecho, lo he hecho. Pero después, bueno, como dije anteriormente, hay que compatibilizar un montón de otros factores que hacen otra serie de necesidades y posibilidades. La idea es traer los dos refuerzos, sí, está claro eso. Hablando de los nombres, Fran, Telechea dijo en los últimos días que le gustaría jugar en Huracán. No sé si usted lo pudo escuchar y queremos saber cuánto hay de cierto que hay un interés por el goleador de Quilmes. Bueno, nosotros a Telechea lo tenemos dentro de una grilla, por así decirlo, de opciones. No es el único, es un jugador que reúne condiciones importantes por características y por olfato goleador. Pero, insisto, está dentro de varias opciones o de algunas opciones más que estamos evaluando. Ahora sí, le consulto por dos jugadores, Juan José Arraza y Alejandro Capurro, que en los últimos días se escucharon algunos rumores de que quizás podrían no continuar en el plantel o quizás que tenían ofertas de otros equipos. ¿Puede hablar usted con ellos? ¿Qué nos puede decir al respecto? Decirle de que ese rumor es la primera vez que lo escucho. Y no me manejo por rumores, o sea, las cosas tanto en el fútbol como en la vida, o en la vida como en el fútbol, tienen que ser realidades. Y bueno, si alguno no quiere seguir en el plantel, seguramente lo dirá. ¿Todavía no le comunicaron nada? No, no, absolutamente. Al contrario, hoy he hablado con ambos justamente, pero de otros aspectos y las necesidades que tenemos para el equipo y de los cuales ellos forman parte, así que no puedo responder algo que no lo sé. Y la segunda, bueno, ¿qué nos puede decir de Lucas Sosa y de Lucas Campana, dos juveniles que van a revisar su primera pretemporada? Bueno, Sosa hace, si no me equivoco, un mes que está practicando con nosotros, bueno, en la etapa que terminó el año pasado. Y Campana tenemos las mejores referencias dadas por el cuerpo técnico Mateo. Así que no está mal que se introduzcan una pretemporada nueva para ellos. Es importante si la saben aprovechar. Hace pocos días se terminó yendo al Ranger de Chile, Alexis Ferrero. ¿Usted quería contar con él, quizás, o quería no tenerlo en el plantel? No, sí, claro. Lo que pasa es que hoy en día el señor dinero está por arriba de cualquier tipo de opciones que uno pueda tener y es entendible. más allá de lo que yo hubiese querido. ¡Gracias! ¡Gracias!